¡Suscríbete al canal! La Antioquenita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioquenita. El número ganador es el... Nueve... Nueve... Seis... Tres. Repito, el número ganador es el... Noventa y nueve sesenta y tres. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!